Buenas tardes, estimados oyentes de Radio La Voz de María. Estamos nuevamente listos para compartir con ustedes un programa y este tiene que ser especial porque estamos en vísperas de la Semana Santa. Me acompaña la psicóloga Arelis Marimón. Buenas tardes, psicóloga. Muy buenas tardes, Fausto. Psicóloga, esta tarde hemos escogido, se comprende, y usted sabe, un tema que creo que viene bien para la semana que vamos a empezar. Vamos a hablar sobre la fortaleza, el coraje, frente a la cobardía y la indiferencia. Esta es una semana de fortaleza, de vencimiento, de lucha, de dolor. Creo que nos viene bien reflexionar sobre este tema. ¿Le parece, psicóloga? Sí, claro que sí, don Fausto. Es un tema que está asociado con todo lo que el ser humano tiene que enfrentar en la vida. Entonces, de acuerdo a lo que él tenga que enfrentar, tiene que desarrollar esa parte interna, esa fuerza que es necesaria para cualquier evento que amerite valentía y sobre todo fortaleza. Bien, psicóloga, si nos ponemos a mirar los acontecimientos del mundo, de la humanidad, se han hecho, los grandes acontecimientos, los que han dado avance a la humanidad, se han dado a base de valentía, de coraje, de lucha, de fortaleza, de quienes eligieron esto. Y ahora, pues, Jesús va a hacer esta entrega total de su vida por toda la humanidad. Esto requiere fortaleza. Luego reflexionaremos sobre la entrega de Jesús, pero aún por ahora, hablemos en general de esta virtud. Psicóloga, entiendo que es una virtud, la fortaleza, la valentía. Hablemos sobre esto. ¿Es lo más común? ¿Se encuentra en todos los seres humanos? ¿O tal vez es lo que está fallando en la humanidad psicóloga? Claro, eso es la fortaleza, hace parte de la virtud que debe tener todo ser humano en la vida. Hay personas que en la medida que van avanzando en la vida, van desarrollándola, pero es algo interno, porque el ser humano tiene una capacidad para afrontar cualquier evento, por difícil, por amenazante que sea, tiene esa capacidad. Entonces, cualquier evento que el ser humano esté expuesto y se ve amenazado, es algo que hace parte de la psiqui, de esa parte intrínseca de cada persona. Entonces, cada persona tiene esa capacidad de afrontamiento y tiene que tener presente que la fortaleza es algo que es totalmente de todas las personas, todas las personas, pero desafortunadamente hay personas que no han aprendido a utilizarla, porque siempre está, pero no han aprendido a que haga parte de su vida y deciden no afrontar y de allí viene entonces lo contrario, que es la cobardía. Hay personas que deciden no hacer nada, tienen temor, se vuelven temerosas y aprenden como a no enfrentar. Entonces, la fortaleza, todas las personas la pueden desarrollar. Es una virtud que todo ser humano puede desarrollar. Quien la desarrolla, goza de esa virtud teológica, es una virtud del hombre. Y quien no decide desarrollarla, entonces sabemos que ahí se asocia ya la cobardía, la falta de valentía, la incapacidad que el mismo ser humano se coloca para no afrontar. Entonces, sí, es algo propio del ser humano, don Fausto. Psicóloga. Diariamente, diariamente, desde que tratamos de levantarnos y despertarnos, como que es necesario emprender con esto, ¿no? Porque alguien dice, no, yo hoy día no voy a trabajar, hoy día mejor sigo durmiendo o algo así. Es esto parte del día a día, esto es la decisión de cada momento, o es algo solamente en actos heroicos que se mide la valentía y el coraje para enfrentar la vida. Psicóloga, por favor. Bueno, hay actos donde se destaca que una persona fue valiente, algo que quizás había peligro y la persona enfrentó este peligro y fue capaz de hacer algo para ayudar quizás a otro. Entonces, hay actos de valentía que se destaca y se dice que esta persona fue valiente, fue fuerte. Y lo otro que usted dice que tiene que ver con el día a día, claro, todos los días el ser humano tiene esa disposición de tener esa energía para hacer sus actividades, afrontar los compromisos y todo lo lo impredecible del día a día. Entonces, cualquier circunstancia, el ser humano tiene esa capacidad de enfrentarlo diariamente. Entonces, como los eventos circunstanciales se presentan, no avisan, no hay un previo aviso, mañana se va a enfermar o mañana le va a pasar algo a un familiar o vas a tener una pérdida o no, nada. Eso es algo que es propio de la vida cotidiana y el ser humano tiene esa capacidad de que si se le presenta en este momento algún problema, alguna situación bien fuerte, el ser humano tiene esa capacidad del día, todos los días de enfrentar, de asociarse. Son problemas de salud de igual forma, si son problemas de familia, problemas económicos, cual sea, cual sea la circunstancia, esa energía hace parte del ser humano, esa fuerza que todos gozamos y que debemos todos los días como también nutrir. De allí está la parte que esa fuerza, esa fortaleza se puede nutrir con la esperanza, con la esperanza de que todo lo que se presente voy a tener la capacidad de afrontarlo y de manejarlo de la mejor forma porque tengo la esperanza de que no estoy solo en la vida, no estoy sola, estoy con Dios y esa parte de que hay algo que me puede ayudar y me puede enfrentar, me puede ayudar a enfrentar el día a día, la vida cotidiana, entonces con mayor razón las personas que oran, las personas que se enfrentan el día a día, no solos, sino con la ayuda de Dios, tienen esa templanza, esa fuerza y esa convicción de que todo en relación con lo que se presente va a tener esa capacidad de manejar y afrontar. psicóloga, esta virtud, porque usted lo dijo, es una virtud, solamente deben de tenerla los creyentes, los católicos, los cristianos, los que creen en Dios, o es una virtud humana, psicóloga, que prácticamente el ser humano que quiere vivir adecuadamente según la naturaleza humana tiene que practicarla y practicarla continuamente, porque si es virtud, habrá que practicarla, ¿no? Si no, uno nunca la alcanza. Quiero insistir en esta pregunta, psicóloga, ¿es algo para todos los seres humanos o solo para los creyentes? La fuerza del ser humano hace parte de ese potencial con el cual Dios nos ha dotado. Es algo que hace parte de la creación, todos tenemos una fuerza interna, hasta los animales tienen fuerza, tienen esa fuerza para enfrentar cualquier adversidad, cualquier riesgo, cualquier peligro, tenemos esa capacidad. Entonces, como tenemos esa capacidad, es algo que nos permite salir adelante y avanzar en medio de los obstáculos, en medio de las limitaciones que se tengan. Entonces, eso es algo que todos, todos, independientemente de la religión, de la fe, todo ser humano puede gozar de esa virtud. No se necesita ser católico, cristiano, ¿no? Es algo que es muy propio, muy propio de las capacidades de toda esa parte mental, emocional que toda persona puede afrontar, como hasta desde el niño más pequeño hasta los ancianos, todos, todos tenemos esa capacidad de tener esa fuerza para afrontar y solucionar y asumir cualquier reto de la vida. Bien. Psicóloga, esto significa que cuando alguien, mucha gente, vive con una forma solamente de vicio, de entrega a libertinajes, en realidad lo que ha fallado es que haya aprendido a ejercer la fortaleza de vivir adecuadamente. Por lo tanto, si vemos a las adicciones, a los chicos que se destruyen con la droga, será tal vez porque nadie les inculcó o les formó en la valentía y en el coraje de vivir adecuadamente. Psicóloga. Sí, y toda persona que no tenga habilidades para enfrentar la vida, habilidades sociales, habilidades para afrontar conflictos, adversidades, son personas que han tenido esa carencia, los conflictos, los problemas, nunca, quizás no se le dio el debido manejo, no hubo como que esa capacidad de enfrentarlo de una manera tranquila. Entonces, desafortunadamente, como hablamos de la fortaleza, también tenemos que tener presente que también estar a cobardía. La persona, hay personas que no enfrentan los problemas. Hay familias en que los problemas se presentan y deciden a veces evadirlos. Entonces, al evadirlos, es también una forma de dar un aprendizaje para las personas que están alrededor, en este caso los jóvenes, los niños que están allí mirando, están siendo espectadores de todo cómo se resuelve y cómo se enfrenta el mundo. Entonces, desafortunadamente, eso se aprende. Se aprende a que no se enfrentan los problemas y no se evaden. Entonces, de allí se derivan los problemas de adicciones, problemas de alcohol. Entonces, hay problemas. El papá, en vez de afrontar, lo único que hace es irse a tomar. La mamá, en vez de también afrontar, también comienza a fumar, a comer bastante, a comer y a demostrar a través de esa forma de comer exagerada que hay a un nivel de ansiedad muy alto y no se afronta el problema como tal, sino por el contrario, se buscan otros problemas como una forma de evadir para no enfrentar. Entonces, estas conductas aprendidas se dan en los adictos porque no tienen esa capacidad de afrontamiento de resolver problemas. Entonces, ante cualquier problema, por ejemplo, una ruptura con la enamorada, con la novia, una pérdida o la atresión de un amigo. Entonces, en vez de afrontar de la mejor forma, se busca evadir ese dolor a través de tomar alcohol o fumar o irse al otro extremo, a la parte más fuerte, como es las adicciones a drogas psicoactivas, marihuana, cocaína. Entonces, desafortunadamente las personas que están en adicciones, allí estas personas carecen de esas habilidades de afrontamiento. Entonces, podemos decir de que esa parte de ser fuertes ante la vida, manejar y enfrentar todo con una templanza, no, no, hay una carencia, hay una carencia que quizás fue aprendida y es la forma de darle, darle como que ese enfrentamiento de una manera inadecuada. Es algo totalmente aprendido. Si usted dice al psicóloga que es aprendido, quiere esto decir que no es propio de ciertos temperamentos, que algunos nacen para flojera, para valentía o para dedicarse a no hacer nada o a levantar su ánimo para triunfar. Está dentro de cada uno, o sea, es algo que ya nació propio de la naturaleza de cada, pero bueno, pues como dice, yo soy así, así nací. ¿Es así psicóloga? O esto, como usted dice, quiero reforzar un poco ese pensamiento que usted dice, ¿no? Que se ejercita, que se aprende, que hay que cultivar esto. Claro, como sabemos que nuestro cerebro está apto para todo, para enfrentar todo en la vida y todo lo que hace parte del mundo del cerebro humano, tiene esa capacidad de conocer y aprender y desaprender. Entonces, desafortunadamente muchas personas no desarrollan todo ese potencial humano, todas esas habilidades que sí son aprendidas. Y como usted lo ha dicho, o sea, hay personas que dicen, yo soy así, nací así, ok, naciste con todas las capacidades y tú misma, y tú mismo te dedicaste a limitarlas. Entonces, eso es algo que el ser humano tiene que tener presente. Y así como ha aprendido como que afrontar de una forma quizás cobarde, de una manera evasiva, los problemas, las adversidades en la vida, de igual forma, se puede aprender esa conducta y se puede desarrollar esas capacidades, esas habilidades y afrontar ese principio de ser fuerte en una virtud como tal, como es la fortaleza. Entonces, sí se puede llegar a estimular todo ese potencial, se puede hacer a través de la terapia, a través de la consejería, o sea, orientar a la persona que la vida tiene que afrontar todo, 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 todo lo que es doloroso, todo lo que es fuerte, todo lo que no le parece, todo lo que le hace daño, hay que afrontarlo y y de la mejor forma es teniendo conciencia de que puede hacerlo. Psicóloga, ¿qué importancia tiene la actitud de los padres frente a esto, frente a cultivar esta virtud con sus hijos? O sea, no depende en gran parte de lo que ellos hagan, digan, transmitan a sus hijos la forma de afrontar esta situación psicóloga. O sea, cómo los padres pueden implicarse en esa forma de que los hijos sigan esta virtud. Bueno, eso, como le digo, don Fausto, eso es algo como el aprendizaje se da por modelo. También una forma de aprender es mirar. Y los modelos siempre en casa son los padres, son las personas adultas. Entonces los padres, de la forma como los padres afronten los problemas, le den la solución. Sí, porque hay padres que en los problemas, los problemas que se les presentan, hay padres que se unen y siguen adelante y le dan la solución a lo que tengan que dar frente. Pero hay padres que desafortunadamente no. Cuando hay problemas, ellos tienden a separarse, a buscar alternativas independientes. Entonces, de acuerdo a cómo sea la capacidad de afrontamiento, la, esa fuerza interna de los padres, de esa forma igual el hijo va a aprender. Entonces, porque los padres son los modelos y los chicos, los chicos de niños y adolescentes jóvenes, ellos van a imitar. Y siempre los hijos van a atender a hacer como los padres, con la medida que pasa el tiempo, porque ese fue el aprendizaje que ellos tuvieron durante toda su vida, desde que estaban en el vientre de la madre. Entonces, los padres cumplen una función muy importante y de ahí la importancia de que la persona, la familia, siempre tenga como ese reto de todo lo que se presente, afrontarlo de una manera valiente e incentivar a los chicos, a los adolescentes, los problemas que se les presenten en la escuela, de acuerdo a lo que esté, en la etapa que esté, incentivarnos a que todo lo que se presente, problemas, disgustos, inconformidades, se enfrenten de la mejor manera. Psicóloga, en esta, en estas reflexiones que usted nos hace, ¿hay alguna forma de incluir, por parte de los padres, de los educadores, no sé, modelos de personas que han enfrentado la vida a veces de forma heroica, con valentía, con decisión, con entrega? ¿Es posible presentar estos modelos en vez de presentar modelos de vicio o de autodestrucción? ¿Es posible, es necesario que se haga eso en la familia, en la sociedad, en la escuela psicóloga? Claro que sí, por eso, en este caso, que estamos en la Semana Santa, ya estamos en víspera de la Semana Santa, sabemos que el modelo entre de fuerza y de valentía ha sido del mismo Jesús, entonces, este es el, yo pienso que es el modelo más, más idóneo para presentarle a los chicos y grandes, el héroe de nuestra vida, el héroe de nuestra salvación, como ha sido Jesús, entonces, los modelos siempre van a ser una referencia para imitar, entonces, los padres de acuerdo a su estilo de vida, su filosofía de vida, sus creencias, cada padre, de acuerdo a lo que quiera lograr en su hijo, debería siempre como que tener como alguna referencia de algún modelo, un modelo, sabemos que hay tantas vivencias, no solamente en la parte de la fe, como es Jesús, el mismo Jesús, como él ha sido nuestro modelo, nuestro modelo de fortaleza, de esa virtud que él siempre mantuvo, sino, este, también de acuerdo a lo que se esté manifestando, los problemas que esté enfrentando el joven, el chico, poner ejemplos de vivencias de algunas personas que también tuvieron obstáculos, tuvieron problemas y fueron capaces de vencerlos y llegar a, a quizás a, a tener un éxito en alguna, alguna adversidad que se le presentó en la, en el caminar de, de de algún, de alguna meta, de algún propósito, entonces, sí, sí, es muy bueno de que los padres siempre lean o vean videos de personas felignas, de personas que, que tuvieron esa capacidad y que han sido héroes, han sido personas que se destacaron por, por hacer actos, actos de valentía en, en el mundo. Psicóloga, en la consulta que usted da, ha encontrado que muchas de las enfermedades que se producen en el ser humano, en el cerebro, en el comportamiento, se deben a esto, a la falta de formación, en la fortaleza, en la valentía, en el cultivar estas virtudes, psicóloga. Usted ha enfrontado, ha visto que son muchas veces la causa de eso. Sí, claro. Sí, muchas veces los padres tienden a, a sobreproteger a los hijos y no, no le dan ese espacio para que los hijos desarrollen esas habilidades con los problemas que se le van presentando en la vida, desde la escuela. Entonces, la misma sobreprotección no permite que la persona sea capaz y de ahí sabemos que se, se, se está estimulando a una persona que sea temerosa, que sea tímida. Entonces, sí, eso han sido muchos problemas que se han presentado en consulta. Las personas que tienen sufren de muchos temores, muchos miedos, porque en vez de estimularlos a enfrentar, afrontar los problemas, lo que hacían, bueno, primero quizás ellos mismos a resolverlos, no ayudarlos, que ellos lo resolvieran. Segundo, a que ante el problema, en vez también de incentivarlos, lo que hacían que también era generar más problemas, criticarlos, ofrenderlos. Entonces, en vez de ayudar, lo que hacían, han, han hecho es quizás también generar más problemas y, y reforzar esta conducta que ha sido la del temor, la de ser cobarde, de, de carecer de valentía. Claro, los padres, sí, han influido, y la crianza, los eventos que han tenido en los antecedentes, sí, en muchos casos, claro que sí, don Fausto. Bien, psicóloga. Bueno, vamos a ir desarrollando en el próximo segmento estos pensamientos que usted nos ha dado y lo vamos a ampliar ya a la vida espiritual, a lo que nos viene la Semana Santa, cómo enfrentar bien y cómo prepararnos a esto, con estas virtudes que tanta falta nos hacen. Vamos a seguir, luego de unos minutitos, psicóloga, revisando y meditando y conversando sobre esto, ¿le parece? Muy bien, don Fausto, claro que sí. Bien, no olviden, estimados oyentes, no olviden que el radio, la voz de María, está siempre junto a ustedes, pero también ustedes deben estar junto a la radio, colaborando con ella. Hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a la radio. Bueno, está lanzada la ripa del auto y algunas otras actividades que pueden servir para que la radio siga adelante. Bueno, pues, vamos a conversar con la psicóloga Anelis Marimón sobre estos temas tan importantes para nuestra vida. Volvemos luego de unos minutitos. ¡Gracias! Tomar la cruz Es andar cada día Entregándolo todo A cambio de nada Tomar la cruz Es sufrir por el otro Aliviando sus penas Aunque te duela Tomar la cruz Es hacer el camino Entregado en sus manos Con el hermano Tomar la cruz Es hacer el camino Con el hermano Con el hermano Con el hermano Tomar la cruz Es saber que hay un padre Que aunque tú no lo veas Allí te espera 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 ¡Suscríbete al canal! Y quisiera, psicóloga, que continuemos con nuestras reflexiones. Le hago una pregunta. Si los seres humanos enfrentamos ciertos problemas, por ejemplo, las fobias, ¿es suficiente la fortaleza, la valentía para superarlas? La valentía personal, como siempre dicen los educadores, los padres o quien nos enfrenta, pues, ¡se valiente! ¿O eso no es tan fácil superar, psicóloga? Bueno, los trastornos ya como tales, ya de fobia, es un estímulo específico que bloquea a la persona y no le permite estar en contacto en relación con lo que le genera ese temor, ese miedo. Entonces, es algo que va en contra de su voluntad, es algo que no puede manejar, es algo incontrolable. Entonces, como es incontrolable, hay ideas irracionales que acompañan ese comportamiento, esa actitud frente a ese estímulo que le desata temor y lo paraliza. Entonces, como es un estímulo, como ya es un trastorno que está afectando el desarrollo, la parte mental, emocional, se requiere tratamiento psicológico para que la persona desarrolle esa capacidad de afrontar determinado estímulo irracional que le genera miedo. Entonces, es algo que las personas deben tomar esa conciencia de que se necesita una ayuda, porque no ha sido suficiente el ánimo, la motivación que dan los padres. Bueno, los padres dicen, pero no, tienes que ser valiente, mira que lo puedes hacer, y no lo hace. Le hablan y no lo hace, o sea, siempre se mantiene el miedo. Entonces, si se sigue manteniendo el miedo es porque no es suficiente las palabras de ánimo, porque una cosa es el miedo y otra cosa es la fobia. El miedo es una forma de alerta que tiene el cuerpo, una relación totalmente fisiológica. Bueno, hay miedo, entonces como que comienzo a sudar porque voy a enfrentarme a, por ejemplo, el primer día de trabajo, no conozco, hay como cierto temor. Pero una vez que llega la persona socializa, lo vence. Pero en el caso de la fobia, sabemos que la persona no tiene esa capacidad de afrontar. Está bloqueada, está bloqueada esa parte, la parte de la voluntad está bloqueada. Entonces, no está esa capacidad. De allí la importancia que las personas necesitan un tratamiento psicológico, necesitan esa ayuda. Si hay algo que le genera un estado de alteración, hay angustia incontrolable y no hay avance, entonces se necesita una orientación, se necesita un tratamiento como tal en la parte psicológica. Psicóloga, quiero ahondar un poquito más allá, disculpe la pregunta. ¿No hay alguna forma de diferenciar entre un simple miedo y la fobia? Porque a veces los padres pueden confundirse o alguna persona puede confundirse y decirle, ah, eres un cobarde. Lo que pasa es que no es que es cobarde, es que tiene una fobia. ¿Hay alguna forma de conocer, detectar esto, psicóloga? Por favor. Sí, si la persona, como le digo, el miedo es algo que a cualquier persona, esta emoción y esta sensación se le puede manifestar. Y es algo, como le digo, es algo que la persona puede vencer. El miedo, cualquier miedo lo puedes vencer, pero en el caso, porque ahí está la capacidad, en el caso de la fobia, es un estímulo específico. Por ejemplo, en el caso de los padres, el miedo que muchos niños tienen a la oscuridad. Entonces, el miedo a la oscuridad, el niño cuando apagan la luz es de noche, comienza a llorar, a gritar, comienza a temblar, a tener angustia. No puede, no logra conciliar el sueño si está en la oscuridad, si está solo. Entonces, ahí podemos hablar de que ya es algo, es algo que altera la parte emocional, mental y hay una pérdida del equilibrio de este niño. Entonces, podemos decir que el niño está desarrollando una posible fobia, porque ya hay un cuadro fisiológico que acompaña el miedo. Entonces, la diferencia es que en los miedos no hay cambios fisiológicos, así que alteren. Por ejemplo, el miedo, ok, te puedes tener como que mirarte un poquito más, pero se acelera el corazón, sudan las manos. Pero en la fobia es algo que si se enfrenta es gritas, se angustia, sudan y la sobreestimulación fisiológica en relación frente al estímulo se triplica. No es algo que usted pueda decir, bueno, tiene miedo, un poquito de miedo, se le pone las manos frías. No, llora, es algo incontrolable y hay un miedo irracional ante ese, por ejemplo, a la oscuridad. Entonces, si hay una respuesta fisiológica exagerada en relación, podemos hablar de que hay una posible fobia. Pero por eso es importante que siempre se busque el profesional de la salud mental, que se busque un psicólogo, un profesional que le pueda dar un diagnóstico en relación de acuerdo a cómo se manifiesten los síntomas en este caso en el niño. Ahora bien, psicóloga, estas fobias, las fobias en general, ¿son curables o solamente para amainar los defectos o son curables? ¿La persona puede quedar definitivamente sin la fobia si acude a un profesional que le pueda ayudar, psicóloga? Claro, las fobias, perdón, las fobias son totalmente tratables y se pueden eliminar. Claro que sí, la fobia se trabaja con técnicas, con la orientación, con todo lo que el paciente requiera. Y claro, las fobias se vencen, todos los miedos se pueden vencer, todos, en lo absoluto. Entonces, si hay algún miedo, hay fobia, hay trastornos de ansiedad frente a algún estímulo que paralice a la persona, no dude en buscar ayuda, que eso usted lo puede vencer. Si hay miedo, por ejemplo, miedo a las alturas, a los aviones, bueno, claustrofobia, hay una serie de clasificación y en relación ubicar al paciente y ayudarlo de acuerdo a lo que esté enfrentando. Entonces, esa capacidad mental que tiene el ser humano de vencer los miedos, lo tiene. Claro que sí, sí, sí está, sí está. Todo está en que la persona lo quiera vencer y esté dispuesto a hacer. Es algo muy importante que la persona desee, desee vencerlo. Porque si no hay un deseo de salir de ese miedo, es muy difícil que se le pueda ayudar. Psicóloga, no importa que haya nacido así con eso, no es que haya adquirido, sino que nació. A lo mejor alguno de sus parientes tuvo eso, por decir, a las alturas, a cosas así, ¿no? Que nació así, ¿eso también se puede tratar, psicóloga? Bueno, las personas, los miedos, está comprobado que los miedos son aprendidos, son aprendidos, siempre son aprendidos. Hay carácter, hay carácter de personas que son temerosas, pero eso es como una cadena, porque si los padres tienen miedo y enfrentan, por ejemplo, la madre embarazada tiene miedo a las alturas, probablemente ya el niño está experimentando ese miedo. Entonces ya eso se va, ya genéticamente ya el niño está aprendiendo, pero porque hay una actitud, una reacción fisiológica, hay unos cambios en ella que el niño está aprendiendo y desde el vientre aprende el miedo. Usted sabe que los niños aprenden todo desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre ellos conocen el mundo. Como la madre enfrenta el mundo, de esa manera los niños ya vienen con ese panorama que la madre ha vivido. Y si la madre es temerosa, si la madre tiene trastorno, probablemente eso va a afectar el desarrollo también mental del niño. Sí, psicóloga. Estas fobias de las que estamos hablando no es el tema central de nuestra conversación de esta tarde, pero también es parte de lo que sea valentía o cobardía. O sea, psicóloga, estas fobias, estas conductas, ¿no dan origen muchas veces a lo que llaman el bullying? Que alguien se da cuenta que una persona tiene esa debilidad y le ataca por ahí, ¿no está sujeto a bullying esto de las fobias, psicóloga? Imagínense, hablando del bullying en relación con la fobia, bueno, porque es temeroso, por ejemplo, hablar en público y en el caso de los chicos están comenzando a atacar ese miedo. Claro que sí, o sea, sabemos muy bien que desafortunadamente hay muchos chicos con muchos problemas intrafamiliares porque los chicos que no respetan, no consideran al otro, no se conduelen del otro, sino por el contrario lo atacan, lo lastiman más. Entonces sabemos que hay muchos problemas. Entonces no solamente es el problema del bullying, sino quien hace el bullying en este caso. Entonces las fobias, claro, cualquier persona, usted sabe muy bien, por ejemplo, una persona siempre ha tenido miedo a hablar en público y por X motivo le toca hablar en público y la persona comienza a hablar, se equivoca, no le salen las palabras bien, comienza a temblar, es notorio, por ejemplo, tiene un micrófono y comienza a moverse la mano, el micrófono y las personas, el público se ríe, el público le diga Siéntese, usted no sabe hablar. Entonces esa actitud de juzgar, de cuestionar al otro afecta. Entonces como siempre las personas están, todas estamos expuestas a ser criticadas, a ser maltratadas con los comentarios, con las actitudes. Entonces, imagínese, eso le puede pasar a una persona adulta, donde hay personas que tienen miedo, los míos son notorios y que alguien se puede reír o puede hacer como un gesto de desaprobación, o sea, lo estás haciendo mal, la persona se afecta, ¿verdad? Ahora imagínese en el caso del bullying, en el caso ya de un entorno ya escolar, donde hay una inmadurez de parte y parte de los niños y de igual forma de la persona que está al frente y se comienzan a burlar, comienzan a criticarlo. Entonces, esto es algo, por eso, por lo que los padres y familias deben estar muy atentos, que necesita ayuda, en el caso de los chicos, tiene miedo a hablar en público, a ayudarlo. Y si está, ha estado expuesto el chico a bullying, con mayor razón comunicarle a los padres, expresarle de que se burlan de él, que está pasando algo muy, muy bochornoso en la escuela, algo que le está afectando, eso lo debe expresar el chico. Y los padres deben darle la ayuda, darle la ayuda y de igual forma hablar con el joven, de que exprese, de que él tiene ese miedo, que lo está trabajando, que le pide a la profesora que por favor lo ayude para que no se burlen, para que respeten. Entonces, esto es algo muy serio, el bullying, don Fausto, esto es un trastorno mundial que ha afectado miles de vidas en chicos, en adolescentes, porque no hay respeto, no hay consideración, no hay tolerancia a la diferencia. Entonces, todavía estamos hablando del tema de inclusión, hay chicos que son diferentes, que tienen sus problemas a nivel fisiológico, a nivel mental, y están en aulas regulares, normales, y desafortunadamente no hay respeto, y hay chicos que tienen todas sus habilidades, sus capacidades, pero hay un joven trastornado con problemas mentales, con problemas familiares, que no tienen ni idea qué es el respeto y la consideración, entonces se genera este problema. Entonces, en las aulas, los docentes tienen que estar muy atentos, los docentes tienen que ser siempre esa guía, porque estamos hablando del comportamiento de los chicos, pero también es importante aquí tocar el tema de los docentes, usted sabe muy bien que los docentes son las guías, y son las personas que deben orientar y moderar este tipo de problemas, identificarlos y manejarlos de una manera de que no afecten. Si sabemos que, por ejemplo, este chico es nervioso cuando va a hablar en público, entonces le pido por favor que sean respetuosos con su compañero, no quiero que se burlen, necesito que aprendan a respetar, porque esto es importante para la vida, generar una conciencia, generar conciencia en los chicos para que, por ejemplo, en este caso, este chico que está enfrentando esta fobia y que necesita vencerle, y es necesaria que la venza, porque para estudiar tiene que desarrollar esas habilidades, tiene que transmitir el conocimiento, entonces es importante que los profesores estén muy atentos y siempre, siempre guíen para que esto no trascienda en más problemas, porque sabemos muy bien que el bullying es mortal, que si no se le da el adecuado manejo, ya hemos visto en el mundo cuántos niños se han sentido solos, se han sentido como con muchos sentimientos negativos hacia sí mismos que han decidido partir y quitarse la vida, entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Padre de familia, si sus hijos están haciendo bullying, y están ir respetando, y se molestan porque están llamándole la atención a su hijo, porque no está respetando, no es el camino, hay que escuchar qué está pasando, porque este chico se está comportando mal, porque no respeta, porque no tiene consideración, y en el caso este hay que siempre buscar la orientación, en el caso de que si hay bullying, identificar quiénes lo hacen, buscarle ayuda psicológica a estos chicos que practican el bullying, y las víctimas del bullying. Bien. Psicóloga, mire cuántas cosas se puede sacar de esto, ¿no? Claro. Quiero regresar a lo que decíamos al comienzo del programa, psicóloga. Estábamos hablando de la valentía, y usted nos presentaba el modelo de una persona valiente, que era Jesús, que él enfrentó todo hasta la muerte, y una terrible muerte, con valentía. Ahora nos preparamos. Mañana comenzamos la Semana Santa. Hay dos caminos, según el programa que estamos reflexionando hoy día. el camino de la valentía, el camino de la cobardía. ¿Cómo lo vamos a pasar? ¿Nos vamos a divertir? ¿O vamos a vivir esta semana con la fuerza, con el valor, para meditar, y para tratar de mejorar nuestra vida? Psicóloga, reflexionemos sobre esto, por favor. Muy bien. Este es un tiempo muy especial, tiempos muy importantes, que nosotros los católicos tenemos la fortuna de vivir, como es el recordar la vida, la muerte de nuestro Señor Jesús, hasta el último día de su vida. Entonces, es importante que en este tiempo de Semana Santa, entendamos de que nosotros estamos salvos, gracias a Jesús, estamos en esta tierra, gracias a la compasión y el amor que Dios ha tenido con nosotros, y que si estamos en esta tierra, tenemos que ser fuertes, y tenemos este modelo, como ha sido Jesús, Jesús que entregó su vida, y vivió todos los dolores del mundo, sumados todos para Él, todos los dolores los tuvo que vivir Él, la humillación, el dolor físico, ya la desolación, la soledad, todo tuvo que vivir Él, la traición, lo vivió Jesús, y por eso debemos estar en este tiempo, agradecidos con Dios, porque ha tenido misericordia de nosotros, y que debemos de entender de que estamos aquí en esta vida, es porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo ha querido, y debemos de honrar a Jesús en este tiempo, debemos de buscar los sacramentos, vivir en la misericordia que Dios ha derramado en nosotros, de que hoy estemos vivos, yo creo que este es un tiempo, don Fausto, para agradecer, porque en medio de todos nosotros estamos con salud, estamos con vida, nosotros todavía hacemos parte de la historia de esta vida, entonces como hacemos parte de la historia de la vida, es relevante de que estos días santos vivamos la semana santa, valga la redundancia, con dedicación, con oración, contemplación, con penitencia, respetando los días santos, asistiendo a la iglesia, asistiendo a los eventos, reflexionar cómo ha estado nuestra vida, entender de que siempre estamos sujetos a todos, pero siempre estamos con Dios, estamos con Jesús, y que este tiempo nos recuerda de que Dios nos amó tanto, que nos entregó a su hijo, y que su hijo fue obediente a Dios, y nos amó, y se entregó por nosotros. Psicóloga, siempre recalcamos en este programa, la necesidad y la importancia que tiene la familia, ¿cómo llamamos a la familia a que pongan la fortaleza suficiente para dedicar esta semana más a lo que usted dice, la reflexión, la meditación, la oración, y no a la diversión, a ir a las fiestas, a gozar, porque es un feriado, ¿qué responsabilidad psicóloga tiene la familia en estas circunstancias? Por favor. La familia católica, que entiende que son días santos, días donde estamos recordando la muerte, la pasión de nuestro Señor Jesús, la familia tiene que ser totalmente directiva con sus hijos, o sea, ¿quieres ir a fiesta? Estamos en día santo y se debe respetar. ¿Quieres irte para la playa? Vamos para la iglesia. En Semana Santa, la Semana Santa se respeta, porque desafortunadamente, en estos tiempos, tenemos en la historia de muchas personas, muchas familias, tragedias y desgracias, que pasan por la desobediencia, porque la iglesia, porque la iglesia nos invita a que nos unamos para contemplar, meditar, recordar el amor de Dios hacia nosotros entregando a su hijo. Y eso es algo que la familia debe tener bien claro y que debe vivirlo. Y la familia debe vivir desde que los niños están pequeños y entiendan de que hay que ir a misa, hay que respetar los días santos y en esos días no se puede hacer absolutamente nada de fiesta, no se puede tomar, no se puede ir a, a ir de feriado, porque no son los días cualquiera, no son días festivos, son los días donde se está recordando y se está viviendo, se está viviendo algo muy especial aquí en la tierra. Estamos recordando algo muy importante y valioso. Entonces, la familia, como le digo, en Fosto está invitada a que viva estos días de una manera de respeto, con respeto y con, de una manera activa, ya asistiendo a la iglesia, llevando a los niños a la iglesia, viendo las películas de, de Jesús, todo lo que es, toda la, la programación que se llama la Semana Santa. Estamos invitados a que vivamos estos días santos y que respetemos. Yo, eso, eso viene de familia, de verdad. Yo me acuerdo de que en mi crianza estuvo, estuvieron estas palabras, los días santos se respetan. y se respetan y hay que ir a misa y el viernes santo no se sale para nada, solamente para ir a la iglesia y para regresar y punto. O sea, no se sale. Solamente el domingo, ya en los domingos de resurrección, ya cambia la actitud, ya estamos viviendo la, la, la gloria, la resurrección de nuestro Señor Jesús. estamos invitados a que, de que ya, ya se dio la, la entrega de Jesús y, y estamos ya celebrando de que Jesús ya está con nosotros, sí, pero de verdad es algo de que nosotros debemos de vivir con mucho respeto y eso va de tradición en tradición. Eso tiene que ir de, 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 ahora usted que está formando familia, a que sus hijos lo entiendan, lo consientan y lo, y avancen con esa idea. Porque muchas personas lo respetan y han pasado como muchas tragedias. Yo conozco muchas tragedias en Semana Santa de personas que, que van a la playa, hay un ahogado, se ahoga alguien, en el trayecto hay accidentes. Evitemos eso. No sé por qué, pero pasan, pasan esas cosas. Porque también, yo creo que con esa actitud festiva, las personas andan desconcentradas y no, no tienen esa, esa, como que, esa certeza de que, de que es lo que se está viviendo. No hay una conciencia real. Y como no hay una conciencia real, sabemos muy bien que, que esto afecta. Esto afecta la, la parte espiritual. Bueno, Dios no quiere que pasen cosas malas para el ser humano, pero la imprudencia humana puede llevar al hombre a que pasen cosas malas. Entonces, seamos prudentes, porque Dios no, no nos quiere castigar porque nosotros estamos yendo para la playa. Dios no quiere castigarnos por eso. Pero Dios conoce el corazón del hombre y entiende en dónde está el corazón del hombre. Y también el hombre toma decisiones que lo pueden llevar a la imprudencia. Y como le digo, como hay mucho ambiente más festivo, más del mundo, entonces, hay personas que salen tomadas, trasnochadas, manejan de esa manera, y por eso pasan esas tragedias. Entonces, evitemos, mejor evitemos. Son días de guardar, son días de respeto, escuchar música gregoriana, escuchar música católica, ver películas, orar, ofrecer, ir a visitar las iglesias, ir a visitar el Santísimo. Para mí, son los días más bonitos. Para mí, es la Semana, no sé, a mí me encanta la Semana Santa. A mí me gusta la Navidad, pero me gusta, me encanta, de verdad, es la Semana Santa. Me parece muy bonita. Es hermosa, es hermosa, lo que se vive en Semana Santa. Yo creo que, no lo podemos, no lo vimos en otra época del año. Que nosotros solamente estemos pensando en Jesús, y que todos estén pensando en todo lo que ha hecho Jesús, y lo que vivió Jesús, y recordar todo eso, es muy emocionante. Es muy lindo. Es muy lindo entender de que Jesús fue valiente, fue un héroe. Y eso es muy bello, hacer memoria de eso, y recordar, evocar, evocar eso, lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces, vivamos la Semana Santa con amor, con pasión, así como la pasión de Jesús, con pasión, con entrega, que si nosotros vivimos así, igual, Jesús, Dios nos sigue acompañando, y Dios nos sigue guiando, y Dios nos sigue dando los dones, dándonos todo lo que nosotros necesitamos para, para seguir su camino. Qué bien, psicóloga. Es una invitación muy valiosa, importantísima, diría yo, para todos nosotros, para todas las familias que nos están escuchando, cuando pasábamos por los momentos más duros, más difíciles de la pandemia, cómo nos acercábamos a Dios, cómo rezábamos, y cómo estábamos de rodillas, pidiéndole al Señor que se termine ya esta pandemia. Bueno, pues, ahora, creo que es la oportunidad para que nosotros seamos gratos, y dijimos, y digamos, sí, Señor, ahora, vamos nosotros a corresponder, a obedecer, como usted decía, lo que dice la iglesia, lo que dice Dios, estar cerca de Él, transformar nuestra vida, porque, no queremos que vuelvan días como la pandemia, o cosas peores, pero seamos gratos, aprovechemos de estos días para reflexionar, para volver a Dios, para estar junto a Él, con toda la familia, para tener una vida más plena, más feliz, no amargada, no amargada, no por el hecho de no divertirnos en tantas cosas en esta semana, pues, nosotros vamos a desperdiciar nuestra vida, no, es el momento de que Dios, pues, tiene que estar en el centro de nuestra vida, de nuestra familia, en esta Semana Santa, tan importante para el pueblo cristiano, y para todo el mundo. Psicóloga, muchas gracias por las reflexiones, y, pues, la invitación queda para todos nuestros oyentes a celebrar cómo se debe estos días santos. Gracias, psicóloga, nos estaremos escuchando, estimados oyentes, el próximo sábado. Buenas tardes. Buenas tardes. flick, 아파, intento uir, o sea, va y, va y, va y, va y, va y. la y la va 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 y, va